Suena Suena Sin parar Como cocinos Relocantes Somos Corazón Somos la fiesta Y el aguante Esa es la banda La alegría Es el carnaval Con la estupenda Donde jueguen Siempre vamos a estar Los perdonados Los más nuevos Vamos a ganar Por esa hechada La más grande La más popular Nacional de corazón Te queremos De campeón La batalla Se empezará Tenemos una vuelta Más Suena Sin parar Como cocinos Redoblantes Somos corazón, somos la fiesta y el aguante Es alabanza, la alegría, eso es el carnaval Por las trompetas donde jueguen siempre vamos al sal Roberto Lacan, con un abuelo vamos a ganar Por esa hinchada la más grande, la más popular Nacional de corazón, te queremos ver campeón La banda siempre estará, demos una vuelta más Gracias por ver el video